Llévame mi amor hasta la luna o hasta el sol Cómo amarte más tal vez en Marte o en Plutón Consérvame junto a ti Descúbreme mil mundos sin fin Lléname de estrellas y confín del corazón Déjame tus huellas en el último rincón Volando allí, solo tú Flotando al fin, te amaré Pon en tu cantar la melodía del amor Déjame soñar con esta luna de esplendor Comprende bien mi actitud Mi gran pasión Mi gran pasión Eres tú De vergüenza No Gracias por ver el video.